Bienvenidos y bienvenidas, a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A los miembros del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, dos instancias de carácter constitucional, dos instituciones creadas por el constituyente en 1999, que han tenido a lo largo de estos años un papel importante para atender distintos momentos, todos de carácter histórico, que hemos vivido, que hemos enfrentado. En la reunión que se realizó, precisamente al calor del ataque violento, criminal, fascista, que sufrió la sociedad y el Estado venezolano, que pretendió el punto de inicio de una escalada para una ofensiva de asalto al poder, que tuvo como elementos más resaltantes y el ataque en conjunto a la sociedad, de una forma que en Venezuela se conoce ya desde el año 2004, 2014, 2017, repetitiva, de los grupos de la extrema derecha, como guarimbas. Las guarimbas de los años 2004, 2014 y 2017 tuvieron una característica y un alcance territorial. Este asalto violento a la sociedad, al Estado en general, tuvo un carácter diferente, más criminal, como ha arrojado las investigaciones, los elementos de convicción públicos, notorios y comunicacionales y las confesiones de sus autores materiales y de algunos de sus financiistas y autores intelectuales. Se pretendió, como en el pasado, hemos venido recordando, 1922, octubre, Italia, como Mussolini lanza un asalto global a la sociedad, intimidación a la sociedad, al Estado y toma el poder político. Y, sin respetar reglas de juego, sin respetar normas básicas de convivencia, ya venía un proceso de acumulación de fuerzas allí. Y quedó en la historia de la humanidad exactamente hace 102 años, como el nacimiento del fascismo. Todo eso llevó a una situación compleja a Europa. El nazismo, que tiene raíz propia en ideología supremacista alemana, toma inspiración y fuerza y lleva precisamente al surgimiento de Hitler como fenómeno y del nazismo, con toda su simbología y todo lo que significó, no solo su nacimiento, sino después su implantación. Esos dos fenómenos, el fascismo y el nazismo, que están íntimamente vinculados, ligados, y que llevaron a Europa y a la humanidad a uno de los crímenes más graves y grandes que se conocen en siglos, solamente igualados con los crímenes de exterminio masivo que se cometió en América con el proceso de colonización y conquista. Solamente pudiera compararse con crímenes que son tapados por la historiografía oficial, eurocentrista, occidentalista, europea, pero que son crímenes terribles que exterminaron naciones y pueblos enteros. Europa y el mundo lo conoció con el fascismo y con el nazismo. Ideologías basadas fundamentalmente en el odio, en la división de la sociedad y fuertemente respaldadas en su momento por los poderes mundiales. Elementos que también la historiografía post-guerra tapó, como la élite del poder económico y del poder político y militar de Estados Unidos favoreció el surgimiento del fascismo y sobre todo del nazismo. Como la consolidación en el poder político de Hitler fue favorecido por los capitales estadounidenses y por la gran industria estadounidense. Hay apellidos importantes allí, como el apellido Bush, Bush abuelo. Si hay un Bush padre que fue presidente, uno que fue hijo que fue presidente, hay un abuelo. Y si ustedes investigan un poco y no ha sido borrado en las redes sociales o en internet, podrán ver como Preston Bush, abuelo de los Bush, manejaba ingentes cuentas y cantidades de dinero del partido nazi y de Hitler. ¿Por qué se impone la ideología del fascismo? Porque fue la respuesta desesperada de las élites estadounidenses y europeas al surgimiento de la Unión Soviética, al surgimiento poderoso del movimiento obrero socialista, que tenía dos corrientes, la socialdemocracia, que a su vez tuvo varias corrientes, una de ellas la socialdemocracia revolucionaria con Lenin y los bolcheviques, y los partidos comunistas, que luego se bañaron de gloria en la lucha contra el fascismo y en la victoria contra el fascismo, tanto en Italia como en Francia, en Yugoslavia y en toda Europa. Entonces fue una respuesta, pudiéramos llamar, una respuesta de odio de clase. Desde el miedo de perder los privilegios y desde el ansia del poder absoluto. Son dos elementos claves. Cuando estudiamos, porque hay que estudiar la psicología del fascismo. Hubo un gran psiquiatra, Wilhelm Reich, que lo estudió, pero desde otra óptica, un poco peculiar, pero en su óptica peculiar descubrió elementos del impacto de masas que tuvo el fascismo y el nazismo. Tuvo un impacto tremendo. En primer lugar, la anulación de cualquier corriente contestataria, rebelde, socialista, revolucionaria o alternativa. Es el primer elemento que se repite en otras experiencias históricas, del colonialismo también. es terminar al adversario, convertirlo en un enemigo de odio. Y esa ideología se reproduce con mucha fuerza. Por eso, el poema que Belton Brecht popularizó, pero que escribió otro poeta, un pastor protestante de Alemania, quien siguió la esencia del nazismo. y dijo ya tarde, cuando vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a exterminar a los judíos, también callé porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no había quien dijera nada. O sea, el proceso de persecución, establecimiento de situación de terror, estado de terror cuando tiene el poder político, y la anulación por la vía del ataque brutal, del miedo de cualquier fuerza contraria. Entonces, cuando nosotros decimos, estimados compatriotas, jefes y líderes institucionales de Venezuela, legítimos y constitucionales, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, poder legislativo del país, consejo moral republicano, y su presidente, fiscal general, Tarek William Satt, su defensor del pueblo, vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidente de gobierno, consejo federal de gobierno, consejo federal de gobierno, gobernadores presentes, fuerza armada nacional, fiscal, señor diputado, ¿por qué surgió el fascismo y el nazismo hace 100 años? en respuesta al surgimiento de un modelo alternativo de la sociedad de la humanidad, el socialismo, y a la consolidación de una potencia que llegó a ser una gran potencia, más allá de lo que se le pueda criticar, que es la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Por primera vez la humanidad construyó una superpotencia económica, territorial, poblacional, cultural, militar, totalmente alternativa a lo que habían sido 10.000 años de civilización colonial e imperial. Y las ideas del socialismo impregnaron todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las regiones del mundo. Todas. América, Asia, África, Europa, los Estados Unidos y Norteamérica. Y la reacción de las clases dominantes fue desesperada. Y avalaron el todo se vale. Avalaron el todo se puede. Con la esperanza de que el monstruo que crearon fuera a destruir lo que ellos querían denunciar. detener y destruir el ejemplo de un socialismo que reverdecía como poder político, cultural, social y alternativo de la humanidad. El monstruo se le fue de las manos. y parecía tarde. Y el enemigo que ellos querían destruir con ese monstruo, Hitler, Mussolini, y luego Franco, lo salvó. Porque fue el ejército rojo y el pueblo ruso y el pueblo de la Unión Soviética quien salvó a la humanidad. Y los partizanos comunistas de Italia, Francia, Yugoslavia, quienes salvaron a la humanidad. Por aquella época convulsa existía embajador la sociedad de las naciones. fue la primera experiencia que tuvo la humanidad que luego fue retomada, señor canciller, usted que es experto diplomático, señores vicecancilleres, vicecancilleras, que luego sería retomada para fundar diputados Rodríguez, como usted bien conoce, la Organización de Naciones Unidas. Posguerra del año 45. La sociedad de naciones fue su primera experiencia y en su momento fue anulada como hoy está siendo anulada el sistema de Naciones Unidas. Nosotros somos perseverantes defensores de la Carta de las Naciones Unidas y creemos en el sistema de Naciones Unidas. Pero un sistema de Naciones Unidas que avale las leyes internacionales, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el no intervencionismo y no que sea utilizada como instrumento como fue utilizada la sociedad de naciones en su momento para dejar a ser. Y el dejar a ser llevó a que la hermosa experiencia y experimento del pueblo español de 1931 a 1939 con la República Española gloriosa, heroica y siempre bien recordada Segunda República de España, la República Española fuera ahogada en sangre por el fascismo y el nazismo. Yo lo decía con unos delegados que llegaron de España antes de las elecciones del 28 de julio. En Venezuela se está definiendo al igual que en 1936 el futuro de la humanidad. Se está definiendo el futuro de la humanidad. Así como en España en 1936-1939 se definió el futuro de Europa y de la humanidad. ¿Cuántas maniobras hubo, señor embajador? Usted conoce más de esto que yo. Señora vicepresidenta, usted que estudió la historia diplomática. ¿Cuántas maniobras hubo para dejar hacer, para tapar, para no oír, para no ver? ¿Cuántos acuerdos se firmaron? ¿Cuántos chantajes hubo? Y en el momento en que había que defender al pueblo español, todos dieron un paso atrás y dejaron que Mussolini y dejaron que Hitler destruyeran la esperanza de todo un pueblo y impusieron y impusieron a una fracción traidora que desde Marruecos inició la guerra contra la República Española e impuso una dictadura de 40 años. ¡40 años! Se dice que hubo más de un millón de desaparecidos y muertos. Hoy por hoy en España hay una comisión de memoria, algo así la llaman, y contabiliza todavía hoy por hoy, año 2024, casi a 90 años de la guerra llamada guerra civil española, que no fue otra cosa que la intervención de Mussolini, Hitler, para imponer el fascismo también llamado franquismo en España. Se contabilizan 300 mil desaparecidos todavía en España. En España se decidió el futuro de esa guerra. Cuando fue derrotada la República casi que minutos después Hitler invadió Polonia. Le entregaron Checolovakia como regalo en los acuerdos de Múnich. Inhibieron a la Unión Soviética con los acuerdos Ribbentrop-Molotov, donde la Unión Soviética firmó y creyó, dijo Stalin que fue el error más grande y caro de su vida, creer que firmar un acuerdo con el canciller nazi los hacia inmunis a una invasión. La diplomacia nazi se impuso con el apoyo de la diplomacia occidental en su momento del Reino Unido, de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Italia musolinista y de la Francia rendida, porque ya antes de ser tomada por Hitler, Francia se había rendido y se había sumado creyendo que no iban por ellos. La cobardía se impuso en lo que pudiéramos llamar haciendo paralelismo lo que pudiéramos llamar una especie de diplomacia impuesta, sometida por las presiones de los que tiene el poder y dejaron que cayera España sobre un millón de cadáveres, un millón de exiliados y una dictadura atroz, la de Francisco Franco que duró 40 años y que sembró los antivalores del odio, del fascismo, del desprecio, del colonialismo, del racismo en la profundidad de una sociedad que todavía hoy la española lucha contra los restos fantasmagóricos y zombies del franquismo expresados en grupos políticos como bots que reivindican la conquista, el genocidio y el colonialismo en América y que son puntal del nuevo fascismo en Europa. Hoy en Venezuela en condiciones muy diferentes se está dando la misma batalla en paz con una institucionalidad poderosa y fuerte un poder popular con capacidad territorial para garantizar la paz, el trabajo y la vida del pueblo un poder militar cohesionado patriota dispuesto a luchar con voluntad de combate con doctrina propia con concepto estratégico columna vertebral de la defensa de la patria y de los valores trascendentales del humanismo bolivariano cristiano Chávez cinco poderes constitucionales sólidos en permanente proceso de renovación como debe ser de cambio renovación cinco poderes que han tenido capacidad para afrontar distintas circunstancias el poder legislativo recuperado fuerte el poder judicial sólido robusto el poder electoral único en la historia de nuestra América el poder moral ciudadano activo con iniciativa prestigio y fortaleza legal y constitucional el poder ejecutivo uniendo las fuerzas de la nación si ayer hace 100 años el nazismo y el fascismo fue la reacción endemoniada de los poderosos privilegiados e imperios contra lo que consideraban un peligro las ideas del socialismo y la consolidación de una nueva potencia hoy ha resurgido el fascismo y el neofascismo no lo digo yo porque yo pudiera decirlo circunstancialmente embajador Samuel Moncada usted es historiador y conoce muy bien la historia está en la ONU usted conoce muy bien los fenómenos que hay en el mundo lo dice el mundo lo dijo el presidente Joe Biden ayer en sus declaraciones lo dice Europa entera qué es lo que está pasando en Europa las corrientes de persecución antimigrante qué es lo que está pasando en Europa el surgimiento del neofascismo que ha llegado al poder inclusive en algunos gobiernos que todavía no tiene las manos libres para hacer todo lo que quisieran hacer con sus países y con el mundo a ustedes vieron la ceremonia de inauguración de París 2024 las peores olimpiadas de la historia de la humanidad las más grises la burla a nuestro señor Jesucristo al cristianismo y la intento de imponer en una ceremonia olímpica de inauguración criterios de sectas satánicas que manejan el poder más allá de lo que nosotros sabemos y pensamos y ayer ahí está haciendo un escándalo en las redes sociales de Europa nosotros estamos muy ocupados y no sabemos también ponen un guerrero que desde Estados Unidos una lanza cruza América Latina Asia África la simbología de lo que son las intenciones pero por qué esa reacción y es porque tiene una respuesta muy clara el por qué de esta reacción brutal donde todo se vale donde todo lo imponen el por qué es muy sencillo el surgimiento de un mundo nuevo multipolar que ya no pueden controlar que ya no pueden controlar ni podrán controlar el surgimiento de los Brits de regiones alternativas de regiones potencia que precisamente dibujan un mundo multidiverso multidiverso multicultural multipolar una nueva geopolítica del poder y parece que ante una nueva geopolítica del poder resurgen los monstruos del fascismo heredero directo diría nuestro Ali Primera del colonialismo los viejos imperios las viejas élites imperiales que fueron las élites coloniales durante 600 años las élites esclavistas durante 600 años sus genes lo único que producen es reacciones de carácter violento y Venezuela está en el eje no hoy no ayer ha estado mucho tiempo en el eje porque Venezuela ha sido y es la joya de la corona para élites imperiales de Estados Unidos y más allá y sus aliados es la joya de la corona así que aquí el Venezuela el proyecto fascista neonazi de odio venganza violencia que nos ha querido llegar a una situación de guerra civil de enfrentamiento de intervención extranjera de golpe de estado de división entre los venezolanos es la expresión del proyecto neocolonial y fascista que en el mundo las élites pretenden imponer por eso a veces yo hasta me pregunto una señora humilde en Barcelona me dijo mira Nicolás tú en este momento eres David me dijo ¿y por qué? porque tú estás enfrentado a Goliath y yo tomé el consejo de la señora consejo bíblico y empecé a desarrollarlo en mis palabras frente al pueblo y al final si nosotros somos David que llevamos la fuerza de Dios y la fuerza de un pueblo Goliath sacó la cara ¿por qué en el centro de los ataques cibernéticos políticos mediáticos psicológicos diplomáticos se encuentra el hiperpoder tecnológico y de los multimillonarios estadounidenses contra Venezuela ¿por qué se encuentra un neofascista convicto y confeso como Elon Musk hoy inclusive en el mundo hay una reacción así como una reacción en su época contra Hitler hoy en el mundo hay una reacción contra la tendencia de Elon Musk de querer controlar la opinión pública mundial controlar la política y atacar en todas las direcciones con su ideología de la apartheid porque Elon Musk deben saber ustedes es hijo de la apartheid es un hombre de ideología nazi ¿por qué el intento de invasión del 23 de febrero del 2019 fue financiado por Jeff Bezos y el famoso concierto de Cúcuta ¿se acuerdan? Richard Branson y Jeff Bezos ¿por qué utilizan todo el poder comunicacional de los hipermillonarios pudiéramos decir de la nueva élite de la oligarquía estadounidense y mundial que tienen un poder que jamás nadie tuvo en el carácter comunicacional y cultural hoy por hoy un poder que han utilizado para mil cosas ya en el año 2019 noviembre 2019 lo utilizaron para derrocar al presidente de Bolivia Evo Morales y también Elon Musk sacó la cara y dijo eso lo hice yo lo hice por el litio y estamos en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo el hiperimperialismo tecnológico estas son reflexiones que yo quiero compartir en el arranque de esta jornada donde vamos a recibir informes del fiscal general como presidente del consejo moral republicano sobre las acciones criminales y terroristas posteriores al 28 de julio los resultados de sus investigaciones preliminares igual vamos a recibir informe de la doctora Delcy Rodríguez sobre la atención de las víctimas de la violencia fascista 2024 igual tenemos un informe de la doctora Gabriela Jiménez vicepresidenta de ciencia y tecnología sobre los ciberataques a la sociedad y el estado venezolano y alternativas que tenemos y tenemos un informe del doctor Jorge Rodríguez y el ministro Alfred Nazareña sobre la guerra cognitiva del siglo 21 Venezuela es la joya de la corona pero también Venezuela es la vanguardia en la lucha de esta etapa contra el fascismo contra las corrientes neonazis y contra el intento de imponer un nuevo colonialismo por eso yo le digo a nuestro pueblo a toda la sociedad venezolana aquí las alternativas son muy claras colonialismo esclavismo o independencia y libertad intervencionismo guerra o paz y soberanía democracia verdadera constitucionalismo o golpismo amor por lo nuestro convivencia respeto tolerancia o odio venganza intolerancia y muerte ahí está ahí está los dilemas que cruzan a todas las generaciones estos son los dilemas de nuestras generaciones que nadie se confunda todo lo que ha sido preparado detrás está el poder de los Estados Unidos ya dieron la cara detrás está el poder de miles de millones de dólares de Elon Musk Zuckerberg Jeff Bezos y compañía detrás está el intento de derrotar uno de los proyectos más hermosos que se ha gestado desde la raíz profunda de una historia heroica el proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI en Venezuela hay Estado hay poder popular hay unión nacional y seguiremos consolidando con la verdad con la constitución la justicia la legalidad el orden y la paz y Venezuela con esta lucha inmensa que está dando nuestro país volverá a escribir historia ejemplar para los millones de hombres y mujeres en el mundo que nos ven con admiración y que toman también su batuta para luchar 100 años después porque no se vuelve a imponer ni el fascismo ni el nazismo que nadie se deje confundir en este mundo bueno buenos días podríamos empezar ya claro vamos a transmitir y vamos a entregarle la palabra entonces al doctor Tarek William Saad presidente del Consejo Moral Republicano quinto poder de la nación y fiscal general de la república por favor vamos al presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta importante reunión del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación lo que han sido justamente estas pretensiones estos planes golpistas cargados de odio ha puntualizado el presidente constitucional Nicolás Maduro que nadie se equivoque hay una alternativa que es el colonialismo el esclavismo o la independencia o libertad el intervencionismo o la paz democracia o golpismo amor por lo nuestro o la tolerancia o el odio la venganza o la muerte ahí están los dilemas que cruzan y que nadie se equivoque ha dicho el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y también condenaba y rechazaba este ataque cibernético orquestado también desde el imperio norteamericano justamente a la cabeza Elon Musk de la red social X así como también todo el ataque hacia la república señor presidente a todos ustedes ciudadano jefe de Estado presidente de la república además autoridades presentes en este histórico consejo de la defensa de la nación y consejo de Estado una reunión conjunta es para nosotros ciudadano presidente de la república un deber y una obligación institucional tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional rendir un balance un informe exhaustivo de las investigaciones que este ministerio público inició yo diría que el mismo 28 de julio cuando comenzaron a sentirse los orígenes claros de un plan insurreccional que previamente ellos habían anunciado y que se terminó convirtiendo en abiertamente acciones terroristas así las califico criminales con una con un poder de fuego inusitado en apenas unas horas por la gravedad de esos hechos este ministerio público bajo mi dirección designó de forma inmediata la actuación coordinada y conjunta y quiero así expresarlo de las siguientes direcciones generales la dirección general contra la delincuencia organizada contra delitos comunes de protección de los derechos humanos y de apoyo a la investigación penal para coordinar estas investigaciones en tiempo real asimismo designamos a cinco fiscales con competencia nacional y con competencia plena para en todo el territorio nacional apoyados por los 24 fiscales superiores bajo mi coordinación realizar y yo creo que este es el primer anuncio importante realizar por nuestros funcionarios 686 experticias y diligencias de investigación de las cuales 532 son experticias criminalísticas y 92 son experticias forenses todo esto que estoy muy brevemente resumiendo ya no presidente de la república y me permito acá mostrar descansa en estos dos informes con anexos que yo estoy convencido y es nuestro deber institucional no solo mostrar ante este consejo sino ante el mundo ante los organismos internacionales al que haya lugar puesto que en este informe que tiene obviamente sus medios de prueba que tiene obviamente sus experticias en video en fotos y testimonios nos habla claramente de este plan que si usted me permite es urgente es importante así sea de manera breve expresar que no salió de la nada y no es un hecho aislado usted bien explicó los orígenes del neofascismo del colonialismo español que exterminó sociedades enteras pero yo debiera y es mi deber recordar que Venezuela ha venido viviendo a partir del año 99 una escalada de acciones jamás vistas en el hemisferio occidental a un punto tal que quiero que no puedo dejar de recordar que en el año 2002 se realizó el primer golpe de estado mediático empresarial eso no se había visto se había visto golpes de estado militares de carácter fascista e intentos obviamente de rebelión militar como la que encabezó el comandante heroico Hugo Chávez pero un golpe de estado mediático empresarial con fe de cámaras con todos los medios de comunicación privado se vio en Venezuela por primera vez y tuvo su efecto con el 11 de abril del año 2002 intentaron generar en Venezuela la revolución de colores algo parecido como la primavera árabe y Euromaidán de Ucrania allí debo recordar porque es que fue paralelo en Ucrania se derrocó a un gobierno legítimo mediante la estrategia de ocupar una plaza la plaza de Kiev generar manifestaciones violencia y muertes para luego acusar al gobierno tras el derrocamiento de Yanukovych el gobernante que encabezó el gobierno provisional finalmente fue elegido por los Estados Unidos directamente lo que vino después fue la aplicación de políticas neoliberales aumento de la corrupción la derechización de ese país en el marco del estallido de una guerra civil ahora bien quien financió todo eso los Estados Unidos a través de organismos como la NET y la USAID eso lo replicaron acá en Venezuela ciudadano presidente en el año 2014 con un plan tenebroso maquiavélico y no podemos dejar de olvidar los nombres de quienes firmaron ese comunicado conocido como la salida un llamado a derrocar un gobierno legítimamente constituido presidido por su persona focos violentos actos terroristas y el trágico saldo en aquel momento fue de 43 personas fallecidas 878 lesionados y 3351 personas aprendidas yo pudiera decir que los autores materiales intelectuales fueron los mismos terroristas de hoy en el 2017 se repitió el esquema pero en esta ocasión con mayor poder de fuego y mayor apoyo logístico y mediático transnacional simple y llanamente las cadenas mundiales se encadenaron para transmitir en vivo lo que fue según mi criterio un embrión de guerra civil no se trató solo de focos violentos obstrucción de vías manifestaciones no yo pienso que literalmente allí Venezuela pudo conocer el origen y el desarrollo y la ejecución de los crímenes de odio yo quiero destacar claramente en este importante consejo de estado lo grave lo terrible que implica un crimen de odio no solamente el delito o la instigación a un delito de odio sino el crimen de odio que es la materialización del asesinato ello ocurre cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social son conductas violentas motivadas por prejuicios hacia la persona por su sexo raza etnia religión identidad de género nivel socioeconómico nacionalidad ideología o afiliación o afiliación discapacidad u orientación sexual en el caso venezolano fue estrictamente para perseguir y buscar exterminar al chavismo ahí no hay dudas es decir crimen de odio en función de atacar y buscar exterminar a personas por su orientación política por ello este nuevo episodio de violencia ha surgido por el desconocimiento de los resultados electorales emitidos por el consejo nacional electoral hemos podido ver un concentrado aquí licuaron todo lo peor del 2014 y el 2017 pero lo más grave yo quiero que no olvidemos esto en apenas un laxo de 48 horas no fue abril mayo junio julio del año 2017 solo en 48 horas impresionante en apenas dos días este grupo de violencia se desató particularmente entre los días 29 y 30 de julio cuando ocurrieron y es bueno esta cifra ya conclusiva el 84% de las muertes que ha registrado y está investigando el ministerio público sin embargo debo felicitar que gracias a la acción decidida y coordinada entre el ministerio público los órganos auxiliares de justicia que incluyen obviamente cuerpos de seguridad del estado civiles y militares y los tribunales penales pudimos aplacar en pocas horas esta acción de carácter terrorista no debo dejar de recordar lo que implicó casos emblemáticos en el 2017 por ejemplo el terrorífico episodio de crimen de odio cometido contra Orlando Figuera quien fue golpeado apuñaleado y prendido en fuego el 20 de mayo por manifestantes encapuchados en la plaza Altamira de Caracas posteriormente falleció el 4 de junio la innombrable fiscal de la época dijo que lo habían matado porque presuntamente se había robado un celular es decir justificó dicho crimen en toda su inacción en esos meses diciendo que era porque se había robado un celular sobre esto como sabe usted pese a una solicitud de extradición en contra de Enzo Franchini a España igualmente un segundo caso brutal el de Héctor Alejandro Anuel Blanco de 35 años quien murió el 18 de julio de ese año 2017 tras ser atacado con un artefacto explosivo mortero por manifestantes violentos identificados con la oposición de extrema derecha durante un trancazo lo llamaban así en lechería estado Anzuátegui todo esto está documentado y es el preámbulo de lo que aquí pasó porque ellos tecnificaron ciudadano presidente todo lo peor que hicieron en el golpe estado del 11 de abril del 2002 en las guarimbas del 2003 y en las embriones de guerra civil del 2014 y 2017 en estas 48 horas por lo tanto estos antecedentes era necesario decirlo para que lo sepa la comunidad nacional e internacional lo ocurrido usted lo ha dicho no es una sorpresa debo es obligatorio tener los antecedentes el domingo 22 de octubre del año 2023 se realizaron las llamadas primarias del sector radical de la oposición tras emitirse los resultados el diputado de la asamblea nacional José Brito del partido primero venezuela denunció irregularidades respecto a este evento comisial incluso no podemos olvidar un miembro de la comisión técnica de las primarias de esa oposición Nelson Rampesar denunció públicamente que las cifras ofrecidas por dicha comisión nacional de primaria todas fueron abultadas según sus estimaciones de Rampesar votaron no menos de 500 mil personas pero cifras investigadas por todos nosotros revelan que no pudieron haber sido de 300 a 350 mil personas sin embargo aquí no vuelve a aparecer el fantasmórica cifra de Sumate no olvidemos Sumate fue quien las organizó informó que la participación había sido nadie lo vio de 2.4 millones de personas es decir ya ellos venían previamente elaborando lo que pudimos ver el 28 29 de julio del año 2024 con este antecedente que aquí estoy denunciando sin embargo presidente vinieron las conspiraciones que ya sabemos los casos de intento de magnicidio contra su persona y yo quiero destacar ya para entrar directamente en el tema un mensaje muy llamativo en la cuenta X podemos verlo también en pantalla lo escribe Orlando Avendaño vea usted el 5 de marzo él refiere en ese mensaje Twitter porque es el vocero que han utilizado lo siguiente lo que Corina está construyendo trasciende lo electoral el ánimo en torno a ella es insurreccional así deben causarse para que haya elecciones libres no toca pedirla ni buscarla sino imponerlas por ello la organización que se justifica es con lo electoral ellos ya señor presidente el 5 de marzo preanunciaban todo esto y lo que ocurrió el balance de la violencia es dantesco en verdad durante los días 29 y 30 de julio demandaron por parte de los organismos de seguridad del estado acciones firmes y contundentes a través de las cuales se logró de manera oportuna mantener el orden y la paz social no obstante ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales entre otros hechos lamentables ocurrieron la muerte de 25 personas entre ellas dos funcionarios de la guardia nacional bolivariana una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta la primera conclusión es que después de un levantamiento de la información de cada uno de los casos luego de realizadas 586 experticias y diligencias de investigación de las cuales 594 son experticias y diligencias criminalísticas y 92 son experticias forenses podemos decir y es una conclusión taxativa que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos esto que decimos insisto está sustentado en 31 tipos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica del sitio del suceso inspección técnica del cadáver entrevista necroloscopia levantamiento planimétrico trayectoria balística reconocimiento técnico balístico experticia biológica experticia química pesquisa digitales análisis telefónico colección de registros fílmicos levantamiento del cadáver protocolo de autopsia entre muchísimos otros por lo tanto debo decir ya que el mayor número de casos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua con un total de 7 fallecidos en cada región también se produjeron muertes en otros estados como Bolívar Yaracuy Nueva Esparta Lara Miranda Táchira y Zulia quiero destacar que el 68% de los homicidios es decir 17 casos es un detalle interesante ocurrieron entre las 6 y las 10 de la noche del día 29 de julio buscaron de manera cobarde las horas nocturnas para cometer todo esto en este sentido luego de designar los 5 fiscales nacionales respectivos pudimos proceder a ver los daños provocados por estos violentos aparte de las muertes quiero hacer aquí un muy breve balance de los daños causados por los grupos terroristas que desataron la furia el 29 y 30 de julio en el sistema educativo fueron atacados 21 escuelas de educación primaria 7 escuelas de educación inicial 34 liceos 12 universidades en lo que se refiere a instituciones fueron atacadas 10 sedes del CNE en igual número de estado 10 sedes del PSV partido de gobierno la sede principal del ministerio de vivienda y hábitat también se realizaron ataques a las alcaldías de Carirubana Quibur y Sotillo entre otras en lo que se refiere al transporte público fueron atacadas 11 instalaciones del metro de Caracas un tren en Valencia y 38 unidades de autobús fueron destruidas también 12 patrullas 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad esto no tiene nada que ver con una manifestación pacífica como han querido en algunos lugares del mundo expresar en lo que respecta al sistema de salud fueron atacados 6 CDI un centro de salud 30 ambulatorios una farmacia móvil fueron atacados también 6 centros de almacenamiento de alimentos 10 sedes de comando de policía y una estación de radio igualmente fueron atacados 27 monumentos y estatuas esto no tiene precedentes incluso en el hemisferio occidental entre ellas la del libertador Simón Bolívar la del presidente Hugo Chávez la del cacique Coromoto la del monumento del beato José Gregorio Hernández y diversas cantidades de plazas además hubo ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del estado entre ellos el sistema patria pero lo más impactante de todo esto sin dudas es la manera de la ejecución de los homicidios detallemos la manera cruel espantosa y escalofriante de estas acciones terroristas instrumentalizadas por los llamados comanditos que tuvieron como consecuencia un saldo 25 asesinatos 192 heridos con armas de fuego armas blancas objetos contundentes varios y bombas incendiarias yo quiero destacar delitos emblemáticos entre otros los siguientes en estos 48 horas de terror el caso de Mayauri Coromoto Silva Bielma de 49 años de edad quien se desempeñaba como jefa de calle jefa de la UBCH de su sector además trabajaba en el área de servicio público de la alcaldía de Mariño en el estado Aragua el 3 de agosto en la noche en Turmero Silva iba de regreso a su vivienda después de participar en una concentración de apoyo al gobierno junto a su hija su nieta y 5 vecinos cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Núñez quien le disparó 3 veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros 2 hombres la investigación determinó que estos 3 sujetos actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez para dar muerte a Mayauri Fernando Venancio vive en el mismo sector que Silva y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de las tierras a expandir su siembra por eso tenía constantes problemas con Mayauri ya que era la única persona que no le permitía apoderarse de sus territorios al ser aprendido Raifer Eduardo Seija manifestó que Fernando Venancio Martínez les pagó tanto a él como a Johan Enrique Rodríguez y Pablo Alirio para darle muerte a Mayauri así mismo expresó que Josley de Lourdes Ramírez lo llamó para avisarle cuando la dio excisa iba saliendo la concentración como resultado de la investigación se ha decretado 5 órdenes de aprehensión contra Pablo Alirio Reyes Josley de Lourdes Ramírez Fernando Venancio Martínez Reifer Eduardo Seija y Juan Enrique Rodríguez tanto el autor material como el autor intelectual y los informantes están detenidos un caso emblemático no puedo dejar de decirlo porque aquí está representada la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana el caso del sargento primero de la guardia nacional bolivariana José Torres en Maracay el sargento primero de la guardia nacional bolivariana José Torres acudió a realizar labores de orden público en la bolida bolívar de esta ciudad cumpliendo su deber cuando grupos terroristas realizaron disparos contra los funcionarios Torres recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte durante las labores investigativas al momento de realizar la autopsia de ley se colectó del cadáver un proyectil calibre 22 alojado en la segunda vértebra cervical de los elementos que se han aportado se logró colectar registro fílmico el cual logró ser experticiado y permitió observar a un ciudadano que posteriormente fue identificado como Reiner José Márquez Velázquez quien se aprecia portando el arma de fuego la cual sumado a las declaraciones testimoniales conseguidas acreditó la responsabilidad de este sujeto en la muerte de Torres Reiner José Márquez Reiner José Márquez Velázquez ya se encuentra detenido y para él habrá el pronóstico de la máxima pena otro caso doloroso caso de la Guardia Nacional Jormán Martínez el 30 de julio de 2024 el sujeto Carlos Alexander Carreño estando bajo los efectos del alcohol y por razones de intolerancia y odio expresamente de manera intencional premeditada arrolló a Jormán Martínez funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana quien se desplazaba en un vehículo tipo moto en la ciudad de Por la Mar realizando labores de patrullaje en la zona las acciones inmediatas del organismo de seguridad lograron la presión del victimario quien se encuentra detenido no podemos dejar de recordar el caso de Cidil Agil en el Callao fue asesinada brutalmente por criminales ya identificados que actualmente se encuentran prófugos la víctima presentó 48 heridas en la región en la cabeza con características cortantes y confuso cortantes lo que nos habla de una acción aberrante de violencia extrema premeditada donde de seguro no me cabe la menor duda participaron varias personas esto resume lo más escalofriante tal vez brutal y terrorífico de los crímenes de odio ejecutados a partir del 28 de julio por la extrema derecha obviamente hay otros casos que está trabajando el ministerio público ocurridos de manera espantosa en el valle en antímano y que ya es importante destacar dos jóvenes que resultaron muertos en el valle por presuntos integrantes de la banda vea esto del 70 identificado por las altas por los alias ampliamente conocidos es decir instrumentalizaron los grupos estructurados de delincuencia organizada es decir bandas delictivas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico es importante ciudadano presidente y demás miembros de este cuerpo que veamos un video yo quiero destacar que tenemos 170 calculen ustedes 170 videos experticiados pero este es un video que es un breve resumen de las acciones que aquí he tratado de manera muy sucinta de describir si podamos verlo adelante ¿qué es lo que tenemos? estamos cargados y te robé el cachaleto con esta mierda saca la bandera saca la bandera saco la bandera mi 救 a él ¡Muchas gracias, hermanos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanos! 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 Son 30 dólares. Julia Ávila, Calderita Calderón, Ulises Martínez, ellos me pagan 20 dólares para ir a protestar al que más cabe. La señora Domenica Antonella ofreciendo entre 20 y 30 dólares para empezar a manifestar y guarirmear contra... Sin palabras, apenas en menos de cinco minutos estamos viendo lo que consideramos pudiera ser lo más simbólico de casi 170 videos tan escalofriantes como lo que hemos visto. Pero es mi deber también, ciudadano presidente, como fiscal general de la República y defensor de los derechos humanos, que la gente vea y no olvide los recuerdos, las fotos de las víctimas. Yo quisiera, en tiempo real, mientras lo muestro acá, que se vean en pantalla, porque tienen nombres, tienen apellidos, tienen dolientes, cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas, sin importarles para nada, sus familias, sus seres queridos. Sin versuchen, nunca olvidarles, nunca olvidarles estos rostros de estos mártires que fueron asesinados, repito, por la extrema derecha, sin que hubiese vinculación alguna de estas personas a solamente ser inocentes, personas de buena voluntad, jóvenes, miembros de cuerpos de seguridad del Estado, porque no puedo dejar de recordar también, señor presidente, los heridos. Vea esta cifra impactante de 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto. De este total, más de la mitad, 97 heridos pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional Bolivariana, 6 a Policías Estatales y 1 al 6 CPC. Por ello yo quiero denunciar acá y ante el mundo el doble rasero de la misión de determinación de los hechos. Que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real. Ellos, bajo esa figura, desde el año 2019, se suponía que ellos iban a existir por unos meses, siguen actuando en contra de Venezuela. Pero como no tienen ningún tipo de denuncia, porque no la hay, en relación a alguna violación a derechos humanos, han tenido el tupé de abrir una página web, algo así como clandestino, para que cualquier persona, vean esto, haga un montaje al estilo de las actas fraudulentas que presentaron luego a través de una empresa privada, tal vez decir tal y cual víctima. Aquí tenemos las víctimas. Estas son las que hemos mostrado. Yo no he visto una misión de determinación de hechos, por ejemplo, para que la ONU investigue el genocidio, el exterminio, los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Gaza y ejecutados por el Estado de Israel. Ya para terminar y concluir, presidente, usted lo dijo muy claramente con el tema de quiénes pudieran ser estos neonazis herederos. Yo le agregaría, aparte de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Pinochet, ellos quieren imitar a los Ku Klux Klan. No olvidemos, el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan nace en 1865 por seis jóvenes que se creían supremacistas y que habían combatido en las filas confederadas durante la guerra civil estadounidense. Esta organización se convirtió en un grupo de odio supremacista, igual a este. Por eso yo digo que estos neonazis de los comanditos son herederos de los Ku Klux Klan. De odio supremacista blanco de extrema derecha que se dedicó a aterrorizar y matar, primero a afrodescendientes y después a personas judías, católicas, homosexuales, sindicalistas, comunistas, musulmanes, hasta personas blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en su ideología de supremacismo blanco. Por lo tanto, lo más importante que tengo que concluir en este informe es que vamos a precalificar delitos sumamente importantes, porque todo lo que aquí he mencionado de manera muy breve resume que estos sujetos identificados, algunos prófugos, otros detenidos. No nos vamos a sorprender, ciudadano presidente, si mañana dicen que son presos políticos, es el colmo. Tenemos cómo demostrar que la gran mayoría tenía antecedentes policiales que actuaron bajo el efecto de las drogas y del alcohol. Vamos a precalificar los delitos de, según lo establecido en el Código Penal y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles e ignobles, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir y terrorismo. Es lo que se merecen. Y el pueblo espera que contra ellos haya la máxima pena. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Tarek William Satt, presidente del Consejo Moral Republicano del Quinto Poder Constitucional de Venezuela y fiscal del Ministerio Público, fiscal general de la Nación. Son datos sintéticos, sucintos, contundentes de un Estado con capacidad científica, profesional y jurídica de investigación que en tiempo récord logró restablecer la tranquilidad, la paz y además identificar a los culpables materiales, a los responsables intelectuales y de manera conjunta capturarlos, entregarlos a la Fiscalía y que sean enjuiciados. La mayor vacuna contra los delitos de odio, el fascismo propagado y estimulado a través de las redes sociales, es la justicia oportuna, contundente, directa y valiente. Porque el objetivo de todos estos ataques es intimidar a la sociedad, establecer un Estado de terror. Ya en otras oportunidades sucedió contra el presidente valiente Salvador Allende. fueron estableciendo un Estado de terror y lo culminaron un 11 de septiembre a las 11 de la mañana de 1973 bombardeando de manera vil y cobarde con aviones de guerra donde él se encontraba solo con un fusil y un casco. Pero ya habían hecho el trabajo de amedrentar a la clase obrera, ya habían hecho el trabajo de amedrentar a las comunas, ya habían hecho el trabajo de perseguir y después hicieron el trabajo de capturar y llenar los estadios de fútbol con miles y miles de líderes sociales, populares, políticos. Allí estuvo Víctor Jara. Y el fascismo no solo lo capturó, lo fusiló y le cortó los dedos, le cortó las manos, le cortó la lengua. Crímenes que solo recuerdan los cometidos en la época de la colonización y conquista cuando descuartizaron y quemaron vivo a nuestro gran cacique Huaycaipuro o cuando descuartizaron a Tupac Amarut, a Tupac Katari, a Bartolín Asiso. Son los crímenes del colonialismo, del fascismo, del pinochetismo que pretendió borrar de la faz de la tierra a los proyectos progresistas. La reacción de la oligarquía y la derecha chilena y del imperialismo de Nietzsche, de Kissinger frente al surgimiento de un proyecto hermoso como el de Salvador Allende fue el mismo de Europa y de Estados Unidos frente al socialismo. Fue brutal. Fue brutal. Y precisamente asesinan y dan el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 cuando el presidente Salvador Allende iba a convocar al referéndum. Precisamente, para evitar el referéndum, luego de haberlo acusado durante meses al presidente Allende de haber hecho un fraude supuesto en las elecciones parlamentarias que logró tener una representación en el Senado y en la Cámara de Diputados que impedía su destitución como presidente. Le impidió a la derecha tener la votación calificada en Chile. Son vericuetos en la historia que se olvidan, que no se quieren repetir. Y luego de una campaña nacional y mundial diciendo que el presidente Allende había hecho un fraude y una campaña de persecución al movimiento popular, una campaña de desestabilización a través del diario Mercurio, de todas las radios, de toda la televisión de la época, es la historia. Venezuela está vacunada, tiene inmunidad frente al fascismo y una de las inmunidades más fuertes es que haya justicia, justicia para que haya paz. Más del 96% de los venezolanos y venezolanas apoyan la paz. Más del 78% apoyan que haya justicia severa. La manipulación de que delincuentes, drogados, armados, contratados, pagados, convictos y confesos son presos políticos, continúa. La punta de lanza CNN, AP, F, AFP. La punta de lanza las redes sociales en manos del imperialismo tecnológico. Pero frente a ellos, la verdad de Venezuela. Valentía republicana, se impone la valentía republicana de las instituciones, la unión republicana de las instituciones y la unión del pueblo. El fascismo sacó la cara criminal y el fascismo en Venezuela tiene que ser sanado. Yo he venido hablando de sanar la sociedad. No todos los que votaron por cualquier motivo por los fascistas están de acuerdo con la violencia y el crimen. Al contrario, pudieron ver que detrás del engaño y la oferta mentirosa estaba un plan de violencia y asalto del poder. A tiempo lo pudieron ver. ¿Y por qué lo pudieron ver? Porque nos plantamos, porque no nos dejamos chantajear. Porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Porque no somos cobardes. No nacimos el día de los cobardes, ni de las cobardes. Porque nos planteamos valientemente. Porque no vamos a dejar entregar nuestro país al imperialismo. No le vamos a entregar la riqueza de esta patria al imperialismo. Porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país. No le vamos a entregar y vamos a traicionar a nuestro pueblo. No es tiempo de traición. La traición bastante espuñalada. Le clavó en la espalda al libertador, a Zamora, a nuestro propio comandante Chávez. ¿Qué fue el 11 y 12 de abril? El golpe más mortífero de la traición. Pero tampoco pudieron. ¿Dónde están los autores intelectuales de toda esta violencia? ¿Dónde están los financiistas de toda esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que llamaron a la violencia y después la reivindicaron en sus redes sociales? ¿Dónde está el señor Enmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, lo reivindica y cree que por el apoyo de Elon Musk va a asaltar al político en el país? ¿Dónde están los que contratan, engañan, pervierten y lanzan a la violencia y luego los abandonan? ¿Es la primera vez que lanzan a la violencia a grupos de personas y luego los abandonan? ¿Los abandonaron a todos? Ahí están a su suerte. Que asuman su responsabilidad. Los autores materiales que asuman su responsabilidad. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio. Mano de hierro, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales. Y la sociedad irá sanando, irá despertando. Quienes fueron engañados por el fascismo, estoy seguro. Ya lo que quieren es tranquilidad y paz. ¿Cuántas familias militares fueron amenazadas y chantajeadas? Esposas de ustedes, hijos, hijas. ¿Cuántos fueron perseguidos? ¿Ustedes mismos? ¿Cuántos familiares de la familia policial venezolana fueron amenazados? ¿Cuántos líderes, lideresas, jefas y jefes de calle, comunidad, UBCH, consejos comunales, CLAP, fueron amenazados? Hay dos mujeres mártires asesinadas vilmente por crímenes de odio por los comanditos de 20 de Venezuela. Uno en Turmero, asesinada vilmente por unos criminales, militantes del odio de los comanditos. Fueron descubiertos en tiempo récord, de manera profesional y científica, y están capturados. Falta por capturar a otros. Igual que falta por capturar al resto de los asesinos que en el Callao asesinaron a una mujer noble, luchadora social. Si hubieran logrado asaltar el poder, o pregunto, más bien, en dos etapas, si hubieran logrado prolongar esa violencia una semana, quince días, ¿cuánta gente hubieran asesinado? Miles, como en Indonesia. Y si hubieran logrado asaltar el Palacio de Miraflores y el poder político. ¿Cuántos muertos? Ahí es cuando yo hablé del baño de sangre. Lo denuncié a tiempo. Ellos, con su odio y su fascismo, quieren o querían un baño de sangre, y nosotros se lo impedimos. Pues nosotros somos la garantía de la paz, de la convivencia, la armonía, la tranquilidad y la constitucionalidad de Venezuela. Así que, tiene que haber justicia, y los autores intelectuales, y las autoras intelectuales, y financistas, tienen que ir a la cárcel. Tienen que pagar. Esta vez no puede haber impunidad. No a la impunidad. Y después iremos a un proceso de prolongado, intenso, de sanación del odio. ¿Cuántos deportistas fueron chantajeados aquí en el mundo para que se pronunciaran? Yo tengo cientos de mensajes de deportistas. Futbolistas, beibolistas, atletas. Que les decían, o te pronuncias el lunes, martes, o vamos por ti. ¿Cuántos influencers del país, cuántos influencers que viven en el exterior, y que ya habían abandonado la moda de malhablar de su país, de Venezuela, y los pusieron a exaltar la violencia, a llamar a la violencia, a la división, al odio, a mandar a matar? ¿Cuántos desde Estados Unidos llamaron a matar al presidente de Venezuela y a sus líderes principales? No es delito en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia, no es delito mandar a matar a un jefe de Estado, o a líderes de otro país. ¿Cuántos influencers? Muchos de estos, yo estaba arrepentido. Con el método de Pablo Escobar Gaviria, pudiéramos decir, utilizaron el método Pablo Escobar Gaviria. ¿Ustedes saben cuál es ese método? ¿Plata o plomo? ¿O me aceptas esta plata y te pronuncias contra Venezuela, o te damos plomo? ¿Plomo mediático, lo sacan de las redes? ¿Cuántos cantantes y artistas? A uno por uno los llamaron. Ellos saben, yo sé, nosotros sabemos. A todos los artistas, de todos los géneros, que viven en Venezuela y fuera de Venezuela. Uno por uno. ¿Es o no una operación fascista? Nosotros ya conocemos esto. Ya lo enfrentamos en el 2014, 2017. ¿O qué se han olvidado? Cuando en los premios Grammy, entonces aparecían la bandera volteada al revés, y los artistas más famosos del mundo, sos Venezuela, intervención ya. O en el 17, sos Venezuela, intervención ya. En el Oscar, en el Grammy, en el Eti, en el Uti, en todos los premios del mundo, en Viña del Mar. Era la moda. Muchos billetes. Porque creen que el pueblo de Venezuela come con los artistas. Nosotros no comemos chantaje. El que se va al fascismo, lo veremos regresar. No es la primera vez. El que se fue con el fascismo a hablar contra su país, a llamar al odio, a la guerra civil, a la intervención contra Venezuela, lo veremos regresar. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Entonces hay que desfascistizar a la derecha venezolana. Y esa es una tarea, entonces, que nos toca a nosotros. Porque el liderazgo opositor, en buena parte y en buena medida, se rindió al fascismo. Pasó en Italia, pasó en Alemania, pasó en Europa hace 100 años. El liderazgo socialdemócrata o una izquierda cobarde, entonces, en Europa, se rindió al miedo y al chantaje y a la presión. No aguantaron la presión, Iván Gil. No aguantaron la presión. Y el fascismo pasó y fue por ellos. Y los barrió de la historia. Ya nadie lo recuerda. Al pasar del tiempo uno recuerda a los valientes. Antonio Granchi, Rosa Luxemburgo y muchos más. Belton Brecht. Pero los cobardes de aquella hora, nadie los recuerda. Así que, justicia. Agradezco al fiscal general por este informe. Seguramente lo dará más detallado a través de sus medios de comunicación. Muchas de estas cosas importantes, señores embajadores. Dar a conocer en el sistema de Naciones Unidas. Darlo a conocer a los gobiernos con los que tenemos relaciones. A todos los niveles. Y ojalá, bueno, el fiscal general se ponga a disposición de un esfuerzo comunicacional internacional. Le voy a dar la palabra a la doctora Delcy Rodríguez sobre el tema de la asistencia constitucional y la atención a las víctimas. Adelante. Bueno, justamente en el Consejo de Estado, conjunto al Consejo de Defensa que usted convocó, en medio de la ejecución de un plan violento postelectoral, se acordó y usted dio la instrucción de que entre la Fiscalía General de la República, la Vicepresidencia Ejecutiva, incluido la gente del Estado de los Derechos Humanos, se realizara una comisión de estudio, de abordaje de las víctimas de esta violencia fascista. Hechos que se produjeron a raíz del llamado irresponsable y violento del activista violenta María Corina Machado y del excandidato Edmundo González Urrut, que arrojaron un saldo de delitos contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la vulneración de derechos fundamentales de los venezolanos y las venezolanas, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la diversidad, que constituye, tal como lo dijo el Fiscal General de la República, delitos de odio que también se cometieron durante los días 29, 30 de julio, 1 y 2 de agosto. En trabajo conjunto con la Fiscalía tenemos como saldo de víctimas letales, fatales, 22 personas que han sido debidamente sustanciados sus expedientes. El 59% de los casos, como se puso, a eso iba, ya la Fiscalía tiene 25, en la Comisión hemos recibido 22 casos, pero son 25 según Fiscalía. Nosotros en la Comisión estamos por recibir los tres casos pertinentes. El 59% de los casos se presentaron en tres jóvenes con edades entre 15 y 29 años. Es decir, objetivo, los jóvenes, la juventud venezolana. Según la entidad federal, tal como lo dijo el Fiscal General de la República, casi un 37% se registró en el Distrito Capital, luego un 27.3% en el Estado de Aragua, 9.1% en el Estado de Carabobo, Miranda 9.1%, Táchira, Yaracuy, Zulia, Bolívar, 4.5% de estas víctimas que fallecieron en los hechos violentos. El 71% de las víctimas se registró el 29 de julio, fue el día más violento de este plan, el día lunes, en el evento post-electoral. Una vez que el Poder Electoral, Poder Público Constitucional, dio los resultados, bueno, fue el llamado al desconocimiento de los mismos. Según la distribución, según la ocurrencia, el 76.2% ocurrieron en manifestaciones violentas, mientras que un 9.5% eran personas que se encontraban en las adyacencias de esas manifestaciones violentas, o un 9.5% fue crímenes de odio y un 4.8% fue durante los saqueos a comercio y establecimientos comerciales. Luego, cuando revisamos las personas víctimas lesionadas, se registraron 131 personas lesionadas. El 88% son víctimas de sexo masculino, pero hay un número que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que el 74% de las personas lesionadas corresponden a funcionarios de organismos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Es decir, el plan contemplaba, y eso también tiene una correlación al número de puestos policiales atacados, más de 253 puestos policiales atacados, tiene una correlación que el plan tenía un objetivo estratégico que era atentar contra los funcionarios policiales civiles y funcionarios militares. Nosotros trajimos un video que nos gustaría mostrar que tiene que ver con testimonios de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron víctimas lesionadas y que nos gustaría ver, porque algo que señalan es el odio, el mensaje de odio que tenían los atacantes contra estos funcionarios del Estado venezolano y que nos gustaría mostrar en boca de las propias víctimas. Adelante. Juntos contra una organización, una estructura invencible, y así es que vamos a llegar a estar el tronco. Estas personas que nos atacaron, 6 y al 29 del mundo, no eran manifestantes cualquiera. Fuimos sacados con bombas molotov, piedras, hasta disparos. Se notaba que había como una logística detrás de ellos, ya ellos tenían sus bombas molotov preparadas y los que tenían armas después ya estaban en el sitio. Las lluvias de piedra eran incesantes. Lo he dado cuenta por la medida que atrás de los compañeros, cuando los volteo siento muy bien. Ni siquiera era viva, era un impacto. Y me hicieron una cirugía máxima por allá. Ahí en algún momento que sí se me pasa uno de todo por la mente. Pensamos que todo era una familia de los hijos. Poco una piedra, me pegó en la cara, tuve fractura facial, la nariz, la boca. Yo pienso como venezolano que no debería haber violencia. Porque así como estamos en la protesta, también estamos cuando roban a la persona, cuando secuestran, cuando necesitamos que se cumpla la ley, también estamos ahí. El deber de nosotros es mantener el orden, independientemente de quién lo altere. Uno se siente orgulloso de ser un guardia nacional. Así que bueno, testimonios que demuestran la violencia de los atacantes contra nuestros funcionarios policiales. También tenemos testimonios de funcionarios policiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Y como decía, luego nos vamos a los ataques a los bienes públicos y privados. Allí el número que más resalta es los ataques a las instalaciones de los cuerpos de seguridad. Ataque a las instalaciones de centros educativos, centros de salud, medios de transporte público, unidades de transporte público, centros de alimentación, centros electorales, sedes de instituciones de la administración pública, que incluye el Palacio de Miraflores, medios de comunicación, monumentos, plazas, parques zoológicos y comercio. Es el resumen, más o menos, que también había presentado el Fiscal General de la República. Pero hay algo que cuando se dio la instrucción de la creación de la Comisión, nosotros creamos el capítulo de la guarimba fascista 2024. Porque este fenómeno de la violencia extremista para acceder al poder político inicia en el año 2002 en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Ya para el año 2002, la lista de personas lesionadas da un saldo de 71 personas lesionadas. En el paro empresarial y petrolero, 10 personas. En las manifestaciones del 2004, guarimba, 193. En la violencia post-electoral de 2013, lo cual quiere decir que no es un fenómeno novedoso, que siempre han estado llamados a desconocer resultados electorales. Mediante el ejercicio del voto, 78 personas lesionadas. En las manifestaciones violentas del 2014, 878 personas lesionadas. Esta fue la guarimba llamada a la salida. En las manifestaciones violentas del 2017, 1.429 personas lesionadas. En los sucesos del 2019, 232. Esto da un total de 2.891, a los cuales ya estamos incorporando la lista de lesionados y de fallecidos de la guarimba fascista del 2024. Luego, cuando vamos a las víctimas fallecidas, desde esta época, 2002 al 2024, también tenemos golpe de Estado, 19 víctimas fatales, paro empresarial, 2 víctimas fatales, manifestaciones violentas en el año 2004, 10 víctimas fatales. En la violencia postelectoral desde 2013, 11 víctimas fatales. En la salida del 2014, 43 personas fallecidas. En las manifestaciones guarimba 2017, 155 personas fallecidas. Y en las manifestaciones violentas del 2019, 30 personas fallecidas. Nosotros tenemos el Comité de Víctimas de la Guarimba, por la verdad y la justicia, que ha venido estudiando estos fenómenos desde el año 2002, y que ya estamos incorporando estos expedientes del 2024. Entre 1999 y el 2019, más de 270 personas fueron asesinadas, a los cuales se le suma, llegamos a casi 300 personas asesinadas con la guarimba fascista del 2024. Más de 3.000 personas sufrieron lesiones y más de 1.500 instituciones para salud, educación, transporte, electricidad, agua potable, combustible, fueron destrozadas por grupos violentos. Es un comportamiento que se repite, pero que estamos viendo que en la guarimba fascista del 2024 tuvo una concentración muy especial en atacar a los organismos de seguridad, tanto civiles como militares. Existe una página, existe también un correo electrónico donde las víctimas pueden hacer su denuncia, sobre todo por lo que usted dice, a través de las redes sociales se dieron amenazas colectivas, se dieron amenazas a funcionarios públicos, autoridades del Estado venezolano, familiares, se dieron amenazas también a líderes comunitarios, activistas comunitarios, fueron también víctimas y por lo tanto se ha abierto este capítulo para recibir denuncias de las víctimas de esta guarimba extremista del 2024. Un esfuerzo de protección, de reparación y de no repetición de estos ataques fascistas contra el país. El asedio fascista ha ido escalando en la magnitud de la perversidad del cálculo y del carácter criminal, por eso yo he llamado esto golpe de Estado cibernético fascista criminal, porque aunque ellos utilizaron grupos criminales, delincuenciales, en la guarimba 2017, la guarimba 2017, bueno, muchos de ellos estaban al frente. Enrique Capriles Radosky, que es un fascista contumaz y siempre se esconde detrás de una sonrisita y de un discurso político prestado, encabezó esas guarimbas. Julio Borges encabezó esas guarimbas. Pero estas guarimbas, ellos se escondieron. La Machado se escondió, mandó a matar, mandó a quemar, mandó a tumbar las estatuas de Bolívar, José Gregorio, Indio Coromoto y de Chávez. El día de ayer, por ejemplo, capturaron a parte de los autores materiales que tumbaron la estatua del comandante Hugo Chávez en la plaza Bolívar Chávez de La Guaira, una plaza hermosísima donde va la familia a disfrutar. Dejaron la huella en sus videos. Se han capturado a varios ya. Ayer se capturaron a tres. Fue informado en tiempo real. Ya están en manos de la fiscalía. Tenían la cabeza de la estatua del comandante Chávez en su casa, haciendo unas macumbas contra Chávez. Están convictos y están confesos. Les pagaron. Ya dijeron cuánto les pagaron. ¿Quién de los comanditos del partido terrorista 20 Venezuela les dio la orden? Aparece en el video la persona que dirige todo. Tú para allá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. Haz esto. Otro tenía una mano de la estatua del comandante Chávez en su casa. Y están entre las búsquedas de otras partes de una estatua que hace el pueblo con amor para homenajear a un líder que es considerado por el pueblo de Venezuela como el mejor presidente que ha habido en Venezuela en 150 años. Le hacen la estatua a eso como venganza y símbolo. porque se lo quieren hacer al pueblo de Venezuela. ¿Qué haría esta gente si llega al poder político en Venezuela? ¿Qué harían? Yo no diría qué harían, qué intentarían hacer contra el pueblo de Venezuela. todo el odio que manifestaron contra la Guardia Nacional Bolivariana, contra la Policía Nacional Bolivariana, contra los cuarteles, trataron de asaltar varios cuarteles en Aragua, en Carabobo, y después salen a llamar a la Fuerza Armada que dé un golpe de Estado 24 horas después de atacarla, porque los atacan, los desprecian para intimidarlos. Atacan la familia militar, la familia policial. y un asedio, señora Vicepresidenta, que yo creo que tiene que ser asumido por el Comité Nacional de Víctimas de la Guarimba Fascista, el asedio al hombre de a pie, a la mujer de a pie. Solamente, en Miranda, me informa el Gobernador, ya tienen comprobado, documentado, en expediente, señor Fiscal, más de 4.000 situaciones de asedio. a líderes juveniles, 4.000, a líderes de calle, de comunidad, de CLAT, de consejos comunales, 4.000. En Caracas tienen 3.900. Para hablar de dos informes que conozco, Miranda Caracas, el fascismo, es la criminalidad, es el odio, y el fascismo es inconstitucional, va contra la Constitución, así lo declaro. Las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la ley. Y le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que en Venezuela se sane de fascismo toda la sociedad y el Estado. Y no vuelva a surgir el fascismo nunca más. Más nunca más, diría alguien. Bueno, vamos a darle entonces la palabra en este Consejo de Estado y Consejo de Seguridad transmitido en vivo y directo por toda el sistema de radio y televisión del país y por redes sociales para que nuestro pueblo esté muy, pero muy, muy bien informado del desarrollo de las acciones constitucionales para consolidar la derrota del golpe de Estado ciberfascista criminal, la justicia, la tranquilidad, la paz y que sigamos en el camino de la recuperación económica y social. Vamos a darle la palabra a la profesora y doctora Gabriela Jiménez junto el mayor general Jorge Márquez quienes van a hacer una exposición para este Consejo de Estado y de Defensa conjunto con los invitados especiales sobre los ciberataques a la sociedad y al Estado venezolano. Por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias Presidente, estimados miembros del Consejo de Estado. Presidente, este es un proceso que está en pleno desarrollo la investigación y que estamos en este momento igual sufriendo los ataques, los ataques cibernéticos que han ido direccionados a diferentes plataformas de la República, plataformas que prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano. En la primera lámina mostramos, Presidente, las instituciones que han sido principalmente atacadas desde el 28 de julio, como puede ver los servicios que presta la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, nuestra empresa máxima de telecomunicaciones, CanTV, PDVSA y otras instituciones del Estado. En la siguiente lámina podemos observar el número de instituciones de la República que sufrieron ataques desde el 28 de julio hasta la fecha, hasta el pasado domingo, ayer, enumerados desde el mismo momento de la incidencia. Estamos hablando de 25 instituciones afectadas y 40 más que se encuentran en investigación en este momento. contamos con el apoyo de los directores de tecnología de cada una de las instituciones, a saber, ministerios, entes del Estado, empresas, alcaldías y gobernaciones, así como instancias privadas y empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación también. Entre los ciberataques podemos notar que el 65% de los ataques fueron del tipo de negación de servicio, afectando los servidores de las instituciones del Estado y los enlaces internacionales por los cuales nos servimos del Internet para la República. 17% tiene que ver con robo de información asociado a correos con software malicioso, secuestro de rutas, ampliación de DNS y desfiguración de las páginas y portales de las instituciones del Estado. El fin de semana, señor Presidente, observamos secuestro de las IP de CanTV. ¿Qué significa esto? Que son falsificadas las IP y cuando los usuarios desean tener enlaces con alguno de los servicios, les sale un portal completamente diferente y colapsan los servidores en conjunto. Un ejemplo de lo que han sido los ataques, siguiente lámina, por favor, siguiente lámina, esa. Usted puede ver, señor Presidente, en el primer cuadro, un tráfico internacional de nuestros enlaces de Internet clásico, eso es lo cotidiano, y en el siguiente cuadro abajo, cómo comienzan a aumentar las bandas verdes. Eso significa entonces los 30 millones de ataques por minuto que resultan durante el 28 de julio hasta el fin de semana. En el siguiente columna puede notar, Presidente, cómo se incrementan los ataques durante las 24 horas del día. Es decir, tenemos tenido descanso durante los ataques cibernéticos. Todas las plataformas del Estado han sido atacadas de múltiples formas. Existen instancias internacionales de plataformas de ciberseguridad reconocidas por múltiples repúblicas, Presidente, que prestan servicios de plataformas tecnológicas para la prevención de ataques informáticos. Una de estas que está situada en Massachusetts es Nesco, en donde reporta que el Estado venezolano ha sido uno de los países más afectados durante los ciberataques durante el mes de julio y el mes de agosto. Esta plataforma está alojada en Massachusetts. Esto es lo que explicábamos nosotros del secuestro de las IP para que fuesen bloqueados y los servicios del Estado no estuviesen disponibles para el pueblo venezolano. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Este caso demuestra la plataforma Casper, que es una de las plataformas más robustas de ciberseguridad que usa la República de Rusia en donde reporta a nivel mundial que el primer país más atacado en Sudamérica es Venezuela durante el mes de julio y el mes de agosto. El más atacado. Y durante la primera semana de agosto el país más atacado nuevamente es Venezuela. Cuando uno analiza el volumen de los ataques, lo sofisticado de los ataques, la incidencia de los ataques, la duración de los ataques, esto tiene que ver también con una capacidad tecnológica instalada y con una capacidad financiera. Para atacar durante una hora un terabyte de ataque, se está financiando al menos 5 mil dólares en cada uno de los ataques. Entonces, hemos recibido 30 millones de ataques por minuto, señor presidente. Esto significa que lo que está detrás de los ataques es un gran poder económico y tecnológico. Cuando hacemos el análisis de qué tipo de infraestructuras han realizado los ataques a nuestras plataformas, el 98% son servicios de granja con computadores de escritorio bastante sofisticados y menos del 2% con plataformas tecnológicas móviles. Entonces, tenemos una sofisticación en el número de ataques, un volumen importante en el número de ataques, un financiamiento importante en el número de ataques y una diversidad de ataques con más de 5 tipos de ataques dirigidas a las plataformas tecnológicas del Estado. Simultáneamente a que ocurrían estos ataques, presidente, estaba la comisión permanente, reunida en Nueva York discutiendo en Naciones Unidas un proyecto de convención contra delitos cibernéticos o ciberdelitos que está próxima para su aprobación. En ese momento nuestra república era el país más atacado de América y estaba Naciones Unidas en reunión para un nuevo proyecto de convención para disminuir los ataques. Simultáneamente estaba ocurriendo esto en nuestra república. Cuando uno evalúa, presidente, cuáles son las instancias internacionales que tienen plataformas tecnológicas históricamente dedicadas a atacar a pueblos y cómo se sirven de esas plataformas tecnológicas del capitalismo tecnológico de la vigilancia de las redes sociales y de la integración de las tecnologías de la información, el primer país en donde han concentrado los esfuerzos de ataque a nuestra república ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Para finalizar, señor presidente, yo quisiera más o menos enunciar algunos de los ataques que trascienden más allá de las plataformas clásicas de nuestra república. El Sistema Nacional de Ingreso es una política de Estado en donde nuestro gobierno dedica esfuerzos especiales para que cada uno de los bachilleres del país tenga acceso a la educación universitaria. 360 mil bachilleres este año van a gozar de la disposición de un cupo para desarrollar su carrera universitaria en cualquiera de las universidades públicas del país. Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció que se extendía el Sistema Nacional de Ingreso una prórroga de una semana adicional hasta el 5 de agosto para que los muchachos que estaban rezagados en el proceso de inscripción terminaran el periodo y la postulación recibimos en ese momento presidente 4 millones de ataques por hora al Sistema Nacional de Ingreso. No estoy hablando de una plataforma del Estado que atiende un servicio público crítico como puede ser el Servicio Eléctrico Nacional el Instituto Seguro Social estoy hablando de una plataforma que está dedicada estrictamente a la atención de nuestros jóvenes bachilleres. Estos ataques cibernéticos han ido a afectar a la colectividad nacional de múltiples formas desde el punto de vista educativo desde el punto de vista de las plataformas bancarias desde el punto de vista de las plataformas de telecomunicaciones desde el punto de vista de las plataformas prestadas en patria inclusive también a las plataformas dedicadas al sistema de salud a través del seguro social. Para señalar presidente además de estos ataques esto ha estado simultáneamente vinculado al uso de redes sociales en donde comienzan a generar matrices de ciberataques mediáticos anónimos u otros agentes entre comillas que se dedican a los delitos informáticos han estado con una campaña feroz contra nuestra república el 90% de los ataques de estas plataformas tecnológicas no se ha cumplido sin embargo generan matrices de temor matrices de que va a fallar la plataforma de CanTV matrices de que va a fallar la plataforma del Banco Venezuela matrices en donde han afectado también a nuestra plataforma de recaudación del CENIAC y van generando todo un ecosistema de terror que por supuesto afecta la psiquis de nuestros venezolanos que usan las redes sociales y que generan por supuesto una matriz negativa hacia la república desde el punto de vista científico psicoemocional académico y tecnológico estas investigaciones se encuentran todavía en desarrollo presidente y en este momento bajo el trabajo conjunto realizado con el mayor general Jorge Márquez elevamos al consejo de estado y a usted una recomendación la creación de un consejo nacional de ciberseguridad que permita atender todo el desarrollo de la república en esta materia y fortalecer todas estas plataformas tecnológicas entendiendo que ya existen países que han dedicado esfuerzos importantes a acciones bélicas a atacar repúblicas como la nuestra muchas gracias a la profesora ministra Gabriela Jiménez yo he recibido precisamente fíjese y esto es muy actual los elementos de prueba porque uno de los grupos instituciones que se quitó la máscara contra Venezuela fue el centro Carter que lleva el nombre de Carter del pasado lo envió el gobierno de Estados Unidos a Venezuela como parte del golpe electoral del golpe político y días después declaran desde Estados Unidos ante tanta evidencia que en Venezuela no hubo ciberataque como que ellos fueran expertos en ciberataque porque necesitaban desmentir o tapar lo que fue el ataque principal que fue el ataque cibernético que tuvo su máxima expresión en el ataque al sistema electoral venezolano el domingo 28 de julio hasta nuestros días hasta este momento que estamos hablando está bajo ataque toda la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral más otras plataformas tecnológicas por eso es vulgar doctor Jorge Rodríguez usted que conoce muy bien el tema es vulgar la conducta del el deteriorado y destruido centro Carter que pretendió ser utilizado con el prestigio que tuvo en el pasado con el presidente Jimmy Carter y sencillamente lo pusieron a declarar de manera bochornosa lo que el departamento de estado y el gobierno de estados unidos así dispuso así les ordenó yo he venido haciendo unas preguntas ¿quién produce internet en el mundo? y la gente no sabe donde pregunto no saben ahora sí porque lo vengo diciendo el internet todo el internet en el mundo se produce desde los Estados Unidos ¿quién lo produce? las empresas tecnológicas estamos frente al imperio tecnológico que nunca ningún otro imperio tuvo el imperio absoluto ¿hasta cuándo? no sé pero todas esas cosas cambiarán pero hoy por hoy todo el internet del mundo se produce ya ¿quién lo produce? los que están atacando a Venezuela hay mecanismos para defenderse hay mecanismos para defenderse entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país fue un ataque cibernético el que ordenó los Estados Unidos Norteamérica contra el sistema eléctrico el 8 de marzo del 2019 y días subsecuentes y se avanzó mucho en la liberación de los centros de mando que estaban absolutamente controlados de manera remota desde Texas Estados Unidos tenemos que liberar todos los centros de mando todos absolutamente porque mucha gente subestima subestima esta situación y otra gente está preparada profesionalmente solo para depender de los servicios que se nos dan y no piensan más allá así que nosotros tenemos que todas las instituciones del país públicas y privadas tienen que liberarse y vacunarse contra la guerra cibernética para que el país funcione de manera libre de manera independiente cada coyuntura nos va dejando lo que se llama es un conjunto de aprendizajes y enseñanza vamos a darle ahora la palabra a el doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional diputado y al ministro Alfred Nazareñañez quienes tienen potencia conjunta sobre la guerra fascista contra la mente de los venezolanos sobre la siembra del odio venganza violencia y fascismo que ellos llaman de manera muy intelectual la guerra cognitiva del siglo 21 por favor adelante si pudieran un poco regular pues está lloviendo fuerte y este frío se puso debe estar en 16 grados por lo menos quien podría controlar eso muchas gracias presidente y saludo esta iniciativa de defensa no solamente del estado venezolano y sus instituciones sino de la defensa de las mujeres y hombres de Venezuela que merecen vivir en paz y en libertad coloquen por favor la primera lámina esta es una frase de Francisco Franco por cierto jamás los Estados Unidos de América se refirieron a Francisco Franco ni como un dictador ni como un criminal ni como un asesino y en el año 1953 el gobierno de los Estados Unidos firmó con Francisco Franco la instalación de bases militares en el territorio de España Franco dijo salvaré a España del marxismo cueste lo que cueste no me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla asesinar a la mitad de la población de España porque el fantasma del comunismo debía ser exterminado esta es la frase típica que usted va a encontrar cuando analiza la historia del fascismo del nazismo de cualquier forma de planteamiento político que está basado en la aniquilación del otro y le resulta bastante sencillo de identificar usted ve a Hitler y a sus aspavientos a Mussolini y a su gestualidad y a Franco y a su barbaridad y a su brutalidad y le resulta sencillo reconocer expresiones fascistas o expresiones nazis en esa forma de práctica política pero eso ha cambiado en la actualidad y el fascismo se ha maquillado y el fascismo se ha edulcorado y el fascismo se ha disfrazado y la principal expresión de las ideas fascistas y las ideas de atentados terroristas contra el ser humano están basados en la difusión y en el estilo y la forma en que funcionan las redes sociales en la actualidad son desde mi punto de vista el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición del ser humano el mayor peligro que existe contra la paz del planeta el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas y eso está plenamente demostrado pasen a la siguiente lámina esto es una verdad de perogrullo lo dicen los sociólogos lo dicen los psicólogos lo dicen los psiquiatras los antropólogos cuando quieren quedar bien dicen es que el ser humano es un ser social pero eso es neurológica y biológicamente cierto el miedo al aislamiento social es un miedo que está determinado en el cerebro de los humanos y las humanas la especie humana tiene una un rechazo innato al aislamiento un rechazo innato al desprecio un rechazo innato a ser apartado de la comunidad y eso está establecido en el cerebro humano está en el lóbulo prefrontal en la corteza prefrontal del cerebro está en la amígdala del cerebro está en la el lóbulo frontal singulado del cerebro hay partes del cerebro donde está establecido una emoción de ansiedad de miedo o de rechazo al aislamiento a casi nadie le gusta estar solo y eso es una condición innata del ser humano que desde muy temprano en su desarrollo y en su evolución requirió de la asociación de miembros de la misma especie para poder atender las necesidades de búsqueda de alimentos de refugio y de protegerse de depredadores es decir el ser humano le teme aislamiento y eso es exactamente lo que utilizan las redes sociales para controlar al ser humano pero no nos adelantemos cuando usted se refiere al término opinión pública siguiente lámina hay un diccionario de sociología y antropología y de comunicación y busca qué significa opinión pública hay 50 definiciones de opinión pública que van desde la formación de ideas y conceptos que son compartidos por todos hasta lo que está referido en una encuesta por cierto las encuestas tienen distintas formas de expresar la opinión pública si a usted le preguntan por quién va a votar usted está dando su opinión de manera franca directa muchos le dicen no sé por quién voy a votar todavía pero cuando a usted le preguntan quién va a ganar las elecciones lo que está expresando se llega a responder es lo que usted tiene oculto en su pensamiento y que tiene alguna preocupación para expresar es decir podríamos quedarnos con dos conceptos de opinión pública fundamentales una es la opinión pública racional que es la que nosotros en los medios de comunicación en la televisión es un instrumento que utilizan los gobiernos y también las empresas para determinar por dónde van los gustos del electorado o de los consumidores y son los elementos comunes que todos compartimos para instrumentar una determinada misión una determinada función o una determinada opinión eso es lo que todo el mundo conoce como opinión pública pero hay otra forma de opinión pública que la acuñó ya desde los años 70 una pensadora alemana llamada Elisabeth Nele Neumann que hablaba de la opinión pública como control social es decir la gente cree que eso es opinión pública pero eso no es opinión pública es esclavitud de la mente ¿y cómo esclavizan a la mente de la gente? con una cosa siguiente lámina que se llama la espiral del silencio la espiral del silencio es el principal elemento que utilizan las redes sociales para controlarnos ¿qué quiere decir la espiral del silencio? ¿y a qué se refiere? ¿y a qué a qué tributa? la espiral del silencio tributa a el miedo al aislamiento el bullying el niño que es bulleado en la escuela realmente es presa de un inmenso sufrimiento psicológico porque está en el cerebro un temor a ser rechazado a ser despreciado ¿a qué se refiere la espiral del silencio? es a que amplifican las opiniones que quieren reforzar la amplifican a tal nivel que quienes piensen diferente no tienen más remedio que quedarse callados que fue lo que hicieron estos fascistas en todo el periodo la semana antes de las elecciones y los días lunes martes y miércoles ustedes no ven que habían influencers que hacían propagandas de comida o hacían propagandas de turismo o de playas y si no se referían yo tengo el ejemplo de un amigo que es tatuador hace tatuajes y le decían si no te pronuncias eres un tibio fue la frase que utilizaron fue la palabra que utilizaron estaban obligados a pronunciarse la espiral del silencio y que termina generándose termina generándose una forma de opinión pública que no es opinión pública que es una dictadura mental termina generándose una forma de opinión pública donde la única opinión que existe es la que le importa a Elon Musk o a Mark Zuckerberg o a Jeff Bezos imponer la espiral del silencio y termina ocurriendo que todo el mundo cree que todo el mundo piensa igual porque eso es la forma el principal riel a través del cual las redes sociales se expresan esas incluso mayorías puede ser una mayoría pero si es una mayoría silenciosa las redes lo convierten en inexistente entonces tengan ese concepto ahí que es fundamental que es el concepto de la espiral del silencio y fue lo que aplicaron en Venezuela lo vienen aplicando contra la revolución bolivariana pero lo han aplicado de una manera exacerbada en estos días esta exposición que tuvo el fiscal general la exposición del presidente de la república la exposición de la vicepresidenta de la república no existe en los medios de comunicación y en las redes sociales del mundo entero no existen las víctimas no existen no son seres humanos que fueron asesinados que fueron vilmente torturados y asesinados ni son representantes del orden público que fueron asesinados no existe es que lo que le importa a Elon Musk imponer lo que le importa a la señora Machado imponer o lo que le importa a este otro señor se me olvidó el nombre el mundo González Urrutia imponer esa es la verdad 25 seres humanos 25 venezolanos la concordia la búsqueda del consenso son permanentemente acallados es una verdadera dictadura y es una misión de la especie humana detener la dictadura de las redes sociales porque corremos un riesgo grande de que la especie humana sucumba a una especie de dictadura planetaria donde tres personas deciden por la mente de miles de millones de personas el proceso de la espiral del silencio siempre culmina en el silencio y suena una verdad de perogruyo pero lo que hacen es callarnos callar la verdad callar a las personas si usted opina diferente a Elon Musk entonces usted no tiene cabida y eso además está ahorita condicionando el desarrollo del sistema nervioso de nuestras niñas de nuestros niños y de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes que todavía están en un proceso de formación de su sistema nervioso central digo un ejemplo los jóvenes los adolescentes en la pubertad 12, 13, 14 años hay una parte del cerebro que es muy pequeña pero es muy importante se llama la amígdala en la amígdala del cerebro está la expresión de las emociones y en la pubertad con la explosión hormonal que ocurre en los humanos cuando inician la pubertad esas hormonas que son segregadas en esa etapa de la vida condicionan la forma como la amígdala va a funcionar la amígdala cerebral no la otra la que está en el cerebro esa amígdala cerebral digamos que se se conforma mejor en esa etapa de la pubertad y esa es la edad del individuo que más está siendo bombardeado con redes sociales como tiktok y como instagram están especialmente diseñadas para la pubertad la adolescencia y la juventud sobre todo tiktok con el agravante de que ni siquiera puede el ser humano decidir que ver la red decide por ti instagram decide por ti zuckerberg decide por ti el omos decide por ti no es que tú puedes intercambiar unas opiniones o puedes intercambiar unos contenidos con otras personas eso es casi imposible en tiktok es el algoritmo el que decide lo que tú vas a ver y cuándo lo vas a ver entonces hay dos elementos de control mental por las redes sociales el primero es el espiral de silencio convencerte de que tu opinión no es la opinión mayoritaria y por eso existen los bots ¿qué pasa por ejemplo cuando el presidente de la república o cualquiera de nosotros emite alguna opinión o alguna posición contraria a la dictadura de las redes en las redes se activan miles y miles y miles de bots y construyen una mayoría artificiosa una mayoría de mentiras y se convierte eso en la opinión mayoritaria es una verdadera infección infestación por millones y millones de inexistentes cosas inexistentes que se llaman bots que se terminan convirtiendo en la realidad y puede existir gente que opina diferente pero no lo va a expresar porque es presa del espiral del silencio y el segundo elemento de control es lo que se denomina el cajón de resonancia en estos dos rieles transcurre el tren de la dictadura de las redes sociales la espiral del silencio y el cajón de resonancia ¿qué es el cajón de resonancia? el cajón de resonancia es que el algoritmo determina en base a lo que tú expresas como tus gustos y ese es otro elemento fundamental de la afectación cerebral de las redes sociales el cerebro las vías de comunicación del cerebro o las monedas con las que el cerebro se expresa se llaman neurotransmisores son unas sustancias que según las sustancias producen una u otra respuesta del cerebro las redes sociales son impregnadas con un neurotransmisor que se llama dopamina que es el neurotransmisor del placer inmediato placer inmediato placer inmediato inmediatamente después displacer porque dura muy poco tiempo en su acción en el cerebro por eso es que en el tiktok y en el internet usted lo que está pasando buscando todo el tiempo que la dopamina se le aumente ¿y qué hace la red social para dominarte? para controlarte te pone lo que tú quieres ver y te encierra en una especie de nube te encierra en una caja que se llama cajón de resonancia y tú crees que el mundo que el planeta y que la vida es lo que tú estás viendo en la red que se parece a lo que tú estás pensando y si resulta que ocurre una cosa diferente tú lo rechazas porque tu realidad es la que la red social construyó para ti ahí el peligro la gravedad y cómo aplicaron para Venezuela y lo siguen aplicando para tratar de derrocar a un gobierno electo por el voto del pueblo de Venezuela tres personas que ni siquiera son venezolanas están a través del inmenso poder que le proporciona su propiedad porque son además privadas tratando de generar terrorismo generar odio generar expresiones de fascismo ya no es Francisco Franco ya es un señor que se pone smoking y que hoy tiene una reunión con Donald Trump para por supuesto continuar difundiendo las ideas fascistas racistas y de odio de humanos contra humanos por eso presidente nosotros en la asamblea nacional y en atención a la solicitud que usted ha hecho hemos decidido suspender el receso parlamentario que iniciaría el próximo día 15 de agosto están recibiendo esa noticia los diputados y diputadas de Venezuela en cadena nacional porque vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio de las expresiones de odio social de el terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales nosotros nos vamos a poner de inmediato a discutir a partir del día de mañana en segunda instancia la ley de fiscalización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro que están reglamentadas en casi todas partes del mundo pero en Venezuela no y hay organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja que funcionan prestando un servicio a las personas pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que son las fachadas para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como la de los llamados comanditos hoy Julio Borges ha hablado desde una desde una plataforma que él consideraba segura diciendo que era necesario volver a rearmar los comanditos y que para financiar esos comanditos ya tenían dinero aprobado de la agencia ¿cuál agencia? la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional llamada USAID que es la principal financista del centro cárter ¿quién es el que le pagó el viaje a Venezuela al centro cárter? la USAID la agencia estadounidense para el desarrollo internacional entonces la ONG si los partidos políticos están reglamentados por la ley de partidos políticos de Venezuela ¿cómo no van a estar reglamentadas organizaciones que se involucran en actividades políticas en Venezuela de manera ilegal? también vamos a discutir en segunda instancia a partir de mañana presidente la ley contra el fascismo el neofascismo y expresiones similares vamos a revisar la ley contra el odio para incorporar los elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales y creo presidente y lo dejo para la discusión que Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales no somos los pioneros en ese tema más de 70 países casi el 40% de los países aprobados por Naciones Unidas han reglamentado el funcionamiento de las redes sociales la Unión Europea empezó a discutir en el año 2019 y ya hay leyes y reglamentos que de algún modo regulan el funcionamiento de esas instancias Francia arrancó en el 2018 Gran Bretaña hizo un proyecto de reglamento de redes sociales en el 2020 que obligaba a la imparcialidad en temas políticos Francia exige desde el año 2018 que las redes sociales estén reglamentadas en el momento en que ocurran campañas electorales Irlanda multó a Twitter en el año 2020 porque se involucró en una campaña política y en aquel momento el fascista de los Moss no era dueño de Twitter es ahora donde más se ha exacerbado la utilización de esa red social para agredir a los países y para agredir a los gobiernos en Estados Unidos el estado de Nueva York el estado de Arkansas el estado de Florida también ha reglamentado las redes sociales es imprescindible que no solo defendamos al estado a sus instituciones es imprescindible que defendamos a la gente que defendamos a las venezolanas a los venezolanos y que sobre todo cuidemos a nuestras niñas y a nuestros niños que están siendo ahorita sometidos a una infección de odio por parte de las redes sociales en los años 50 lograron imponer que las mujeres que no fumaban empezaran a fumar después de la segunda guerra mundial y lo lograron y millones de mujeres murieron de cáncer de pulmón y de cáncer de mama por acción de esa propaganda a favor del consumo de cigarrillos por mujeres ¿qué va a pasar en el futuro de estas niñas y niños venezolanos que están infectados por este odio? Bueno, muchas gracias con las propuestas que han traído precisamente el tema de las redes es un gran tema universal la sociedad humana está reaccionando y cada país ha conseguido su modelo para llevar el tema de las redes sociales que infectan a la sociedad de antivalores que son divertidas son divertidas que son medios para comunicarse lo son pero también son medios para la guerra por ejemplo algo que está pasando en este momento exactamente en este momento yo acostumbro a transmitir todas estas actividades públicas para que se conozcan aquí en el mundo como hay una campaña en el mundo tan brutal yo la transmito en las redes sociales tiktok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto por una semana me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto tiktok tiktok miren lo inmoral que es tiktok y acuso a los directivos y dueños de tiktok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas tienen una alianza tiktok con el fascismo en Venezuela y en América Latina y entonces mira lo que dice acceso live donde está la cámara ponlo por aquí suspendido puedes emitir live o unirte a uno como invitado a partir del 19 de agosto ver detalles cuando uno se mete en ver detalles estoy igual que el 11 de abril del 2002 ellos dicen que suspenden porque en la transmisión de la exposición del fiscal general de la república de Venezuela presentó un video con hechos de violencia quiero decirle a los bandidos inmorales de tiktok que los hechos de violencia vienen de ustedes todos esos videos son de tiktok que se transmitieron en vivo y directo por miles en Venezuela el lunes 29 de julio el martes 30 de julio el miércoles 31 de julio y días subsecuentes todo el que tiene tiktok sabe que se metía y veía en vivo y directo en live todos los asaltos a hospitales centros de salud escuelas universidades todos los asaltos a plazas públicas alcaldías casas de partidos políticos todas las estatuas que derribaron del comandante Hugo Chávez del cacique Coromoto de José Gregorio Hernández fueron transmitidos en vivo por tiktok y tiktok en vez de ponerle coto no permitir la transmisión de violencia en vivo lo estimulaba y lo transmitía al 100% toda la prueba gráfica tiktok con que fueron conseguidos identificados capturados y están siendo juzgados todos estos criminales drogados armados y pagados por el fascismo venezolano la aportaron ustedes tiktok ustedes son unos inmorales y vienen a censurar para que no se vea la verdad para que el mundo no sepa la verdad le tienen miedo a los live a las transmisiones en vivo y a mi no me van a callar no van a callar a Venezuela bandidos de tiktok inmorales dueños de tiktok y algún día la humanidad les pasará la cuenta completica a ustedes vamos a identificar con nombre y apellido de los dueños quiero saber la cara quien es el presidente quien es el dueño porque los voy a denunciar públicamente porque ellos se esconden detrás del anonimato y le hacen daño a los países y en el mundo están propiciando el fascismo ellos están propiciando el fascismo y llegó la hora de denunciarlos con nombre y apellido y en Venezuela vamos a hacer leyes vamos a hacer leyes para proteger a nuestro país para defender el derecho a la paz a la armonía a la tranquilidad y leyes que estoy seguro van a servir de ejemplo porque la humanidad entera quiere quitarse de encima la dictadura del imperio tecnológico la dictadura de los dueños de las redes sociales que imponen por ahí todo lo que les da la gana ellos te atraen con cosas chéveres claro que hay cosas chéveres en las redes todo el mundo se divierte viendo videos novelas mil cosas chéveres pero dentro de las chéveres van obteniendo los datos secretos de tus gustos para después mira bombardearte y a nivel político electoral bombardear los países y favorecer los proyectos fascistas en el mundo eso es así entonces bueno es que me alegra mucho los anuncios hechos aquí en la sesión conjunta del consejo de estado y del consejo de seguridad por el presidente de la asamblea nacional en el sentido de que la asamblea nacional de venezuela poder legislativo del país mete el acelerador para aprobar las leyes contra el fascismo el odio y para apoyar el esfuerzo que todos los venezolanos estamos haciendo por la paz la estabilidad la tranquilidad y el fortalecimiento de la democracia verdadera la democracia directa también me han propuesto decía la espiral del silencio pero es que tenemos ya esta película la hemos visto fue famosa y yo creo que sería bueno repetirla no sé si la habrán eliminado pero fue muy famosa en la coyuntura del golpe de estado del 2002 internacionalmente fue muy famosa una película llamada la revolución no será transmitida la recuerdan el título exacto para el día de hoy la verdad de venezuela no será transmitida por redes sociales la revolución no será transmitida sería bueno retransmitirla a todo nivel compartirla correcto la revolución no será transmitida que fue muy famosa en la época porque demostró como imponen la espiral del silencio y la espiral del miedo pero con venezuela se equivocaron el que se mete con venezuela sea quien sea en este mundo se seca eso está descretado completamente ellos ellos tienen una espiral del silencio precisamente por ejemplo para ocultar al mundo que en venezuela hay un estado de derechos de justicia que hay ley que hay instituciones por ejemplo la exposición que hace el fiscal general es ocultada inmediatamente y censurada y verás que nadie la saca por ejemplo el proceso judicial llevado a cabo por el tribunal supremo de justicia quien en su sala electoral se ha abocado a resolver este contencioso electoral es silenciado en el mundo completamente silenciado como dice el doctor Jorge Rodríguez con su especialidad psiquiátrica en el estudio de estos fenómenos silencian todo nuestra campaña electoral la campaña electoral del candidato Nicolás Maduro fue silenciada tapada y la campaña del fascismo fue abultada exagerada deformada entonces es toda una operación psicológica para tapar la verdad por eso es que se sorprenden como un pueblo otra vez en 48 horas los derrotó los derrotó he recibido una propuesta en este cuarto punto estoy de acuerdo con la propuesta lo que pido es que se materialice de la creación de una comisión nacional e internacional contra el fascismo el odio y la violencia que permita hacer un estudio integral de la forma en que se manipula la opinión pública a través de redes sociales a través de medios de comunicación para llevar a las sociedades a estados de conmoción y justificar los golpes de estado las intervenciones y la desestabilización de importantes países que juegan un papel primordial en el surgimiento del mundo multipolar hacer un estudio invitar a expertos internacionales doctor Jorge Rodríguez ministro Ñañez a nivel internacional expertos que han estudiado están estudiando y conocen el fenómeno del fascismo del odio de la intoxicación de las redes sociales y poder instalarla muy pronto en una plenaria con invitados internacionales nacionales y Venezuela reciba la mejor asesoría mundial en su lucha justa contra el fascismo por la verdad por el derecho a la paz al futuro y a la tranquilidad bueno hemos cumplido los cuatro puntos en esta sesión quiero agradecer a todos los poderes públicos del país a los invitados especiales y pedir de manera muy particular que se haga un gran esfuerzo un gran esfuerzo por vencer la censura el veto y el baneo internacional contra Venezuela la batalla nacional por la paz la estamos ganando vamos a consolidarla vamos a consolidarla todos los días mejorando cambiando renovando articulando con la gente respondiéndole a la gente en cada una de las instancias que nos corresponden pero tenemos un gran reto ganar la batalla de la verdad de Venezuela en el mundo ese es el gran reto y sé que nosotros tenemos capacidad para reaccionar así que bueno le agradezco y doy por terminado esta segunda sesión conjunta del consejo de defensa de la nación del consejo de estado y espero que todas las conclusiones y propuestas que se han hecho en esta mesa y que se han aprobado sean de ejecución inmediata buenas tardes pues que Dios me los bendiga a todos muchas gracias y a toda Venezuela mi saludo de esta manera culvina esta reunión del consejo de defensa de la nación y consejo de estado en cadena nacional de radio y televisión liderada por el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana quien ha anunciado la creación de una comisión nacional e internacional contra el fascismo el odio y la violencia que permita hacer un estudio integral como se manipula la opinión pública en redes para llevar a la sociedad a estados de conmoción y justificar golpes de estado esta es la información que podemos compartir con ustedes desde la casa amarilla Antonio José de Sucre y con ello vamos a despedir esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria lo que más es la información que se ha y